La Asociación de Periodistas de El Salvador reconoció el esfuerzo y trayectoria de los mejores periodistas en cada rama, tanto radial, medios impresos, fotoperiodistas, entre otros. Canal 12 dejó presente con nuestro jefe de prensa, Manuel Burgos, quien fue galardonado como el mejor periodista del año en la rama de televisión. Yo me siento honrado que la Asociación de Periodistas de El Salvador me haya dado este reconocimiento y se lo dedico a mi familia, a mis amigos y a Dios. Para Manuel, este reconocimiento es parte de todo el esfuerzo y trabajo de los que están tras cámaras, desde camarógrafos, editores, rastreadores, periodistas y productores. Tal vez yo soy la persona que los recibe, pero conmigo los reciben todos los compañeros del canal, los reciben todas las personas que han trabajado conmigo, los reciben todas las personas que me han enseñado y creo también los reciben los editores, los redactores, los rastreadores, porque el trabajo de un reportero no existe sin el trabajo de estas personas que están atrás de nosotros. Además, mandó un mensaje a todo el gremio de periodistas en el país. Creo yo que los periodistas debemos unirnos, creo yo que los periodistas somos el termómetro que mide cómo avanza la democracia en El Salvador. Albert Camus decía que en libertad puede existir prensa buena o mala, sin libertad existe solo prensa mala. También se realizó la juramentación de la nueva junta directiva de la Asociación de Periodistas de El Salvador que estará a cargo de Juan Coronado Hernández y comprenderá del 1 de agosto del 2014 al 31 de julio del 2016. De parte de todo el equipo de Noticiero Hechos, nos queda decir felicidades Manuel. Edgardo Portillo, Noticiero Hechos.